La verdad estamos muy contentos porque se abrió otra función, vamos a estar el 19 de octubre, inicialmente era una función, ahora vamos a dar dos funciones, una a las seis y media, la otra a las nueve y cachito, en el teatro Diana, entonces estamos muy contentos. Mira, la verdad es que yo creo que cada quien tiene sus propios mandamientos y esto es lo que hemos venido a aprender al cabo de todos estos meses que hemos estado trabajando con este espectáculo, cada uno de nosotros nos regimos por distintos mandamientos, ¿no? ¿Qué es lo que, cuáles son nuestros principios y cuáles son estos mandatos que cada uno de nosotros se ha impuesto a lo largo de la vida y que hoy nos tienen aquí? Eso es lo que vamos a platicar, Rebeca tiene los suyos, Susana tiene los suyos y yo tengo los míos. Es lo que me ha permitido ser lo que soy y estar donde estoy, ¿sabes? Hoy en frente de ti, al rato en un teatro, en un escenario, muy probablemente yo nunca lo imaginé, hoy estoy ahí y entonces yo cuento y comparto con el público qué me ha permitido llegar hasta aquí. Pues mira, es una palabra que yo como todos usamos mucho, en este caso una mujer chingona, yo creo que es una mujer que está satisfecha consigo misma y no me refiero solamente al sexo femenino, pero también cualquier persona, hombre o mujer que está contento y satisfecho con lo que ha hecho con su vida. Es un solo viaje el que tenemos, la vida es un solo viaje, entonces aquel que está haciendo lo mejor posible con lo que tiene de este viaje para mí es un chingón. Es una palabra que todos usamos de manera muy cotidiana, entonces no es con el ánimo de ofender a nadie, todo lo contrario, esto para nosotras viene a ser un homenaje a tantas mujeres y hombres chingones que nos han formado y que hoy nos tienen donde estamos. El trabajo, el trabajo, ya se van a enterar ustedes de mis mandamientos, pero ese es mi primer mandamiento. A una mujer, una mujer chingona generalmente pide el divorcio, no espera que se lo pidan, lo pide. ¿Y sabes qué? Está comprobado que cuando la mujer dice se acabó, es se acabó, ¿eh? No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Cuando la mujer dice se acabó, se acabó. Pero si tú eres una mujer que te pidieron el divorcio, dalo, que te va a ir mejor. Llorar. La verdad, las mujeres chingonas también lloramos, ¿no? Pero yo creo que las nuevas generaciones, y eso es una maravilla, saben cambiar llantas. Una mujer sabe cambiar llantas, ¿no? Mira, yo creo mucho en el contacto de miradas, ¿no? Yo creo mucho en eso. Y yo creo que una mujer siempre es la primera que seduce. Siempre. No espera ser seducida, porque además los hombres son, no voy a usar esa palabra, pero son timidones, para decirlo así. Un hombre no se le acerca a una mujer si no ha habido un cruce de señal de que la mujer no. Pero yo creo que si te gusta un cuate en un bar, yo se lo diría. Mira, es que yo creo que hay de piropos a piropos, ¿sabes? A mí no me gustan los extremos. Yo creo que un piropo bien dicho se agradece, ¿no? Y un chiflidito inocente de, ¿no? Este, qué guapa, se agradece. Hay chiflidos, que hasta chiflidos que son ofensivos y que pueden llegar a ser brutales. Y entonces te sigues de largo. Desgraciadamente vivimos en un país muy inseguro, ¿no? En donde ya, y en donde la violencia de género está presente desde siempre. Entonces, no te sientes cómoda quizá recibiendo un halago y sientes que puede haber un viso de agresión ahí. Entonces, yo creo que ahí entra el sentimiento de cada quien. Y si es un chiflido que te resulta halagado, pues lo agradeces. Y si es un chiflido que te resulta acosador, te sigues de largo, ¿no? Mira, te puede caer mal otra mujer o te puede caer mal otra persona. Yo lo que he aprendido es simplemente ignorarla. Pero lo que he aprendido también es a mandar a la chingada lo que no me suma, ¿sabes? Si alguien me cae mal, pues tampoco voy por la vida diciendo, ¿sabes qué? Me cagas, ¿no? O sea, da igual, lo ignoro y no me suma, no me enriquece. Entonces, pues, me mantengo. Me lo dio mi madre y me dijo, en la vida hay que ser agradecidos. Y eso no se me olvida nunca. Y soy una mujer agradecida. Que no manchen, la verdad, y que no se escandalicen por un vidrio rotito, ¿no? La verdad, o sea, a ver, hay mujeres que han estado muriendo, hay feminicidios, hay violencia de género y hay que manifestarse y hay que salir a marchar. Y yo, por mí, que se queden las pintas ahí hasta que se acabe con la discriminación y con la violencia de género y con los feminicidios, ¿no? Esto no puede ser. Hay mujeres que están matando mujeres y se espantan por un vidrio roto, ¿sabes? Y si con un vidrio roto nos hacemos notar, hay mujeres, no, las marchas nunca han sido así como, ¿no? Y las manifestaciones y estas revoluciones, que la verdad la revolución femenina ha sido bastante silenciosa, bastante silenciosa, pero pues ahí paradita, pues no, hay que hacerse notar. Entonces yo soy de las que creo y lo he dicho públicamente, que nosotros no podemos permitir ni una muerte más y que nadie puede escandalizarse por una pinta. No estamos violentando a nadie ni estamos matando a nadie. Entonces, que se quede la pinta ahí como un recordatorio de que una mujer no puede morir.